Vamos a iniciar un ciclo sobre las nuevas relaciones de pareja y particularmente hoy vamos a hablar del amor sano o la dependencia patológica. Vamos a continuar obviamente con la familia convencional, los hogares monoparentales, las familias ensambladas, las uniones libres, pero hoy el foco es amor o dependencia y el ciclo lo vamos a iniciar y lo vamos a continuar con la experta terapeuta del comportamiento Viviana Weissenberg. Muy buenos días. Muy buenos días Juan Carlos. Un gusto de tenerla en desayunos. ¿Podemos hablar de una relación de pareja sana y de una relación dependiente patológica? Sí, 100%. ¿100%? Bueno, desde el punto de vista del DSM-5 no se puede hablar de una relación patológica como puesta en un libro, de que la encontramos como patológica. Pero cuando una relación es patológica se vive con mucha ansiedad, se vive con miedo a todo el tiempo a que haya una ruptura de la relación, la persona se pierde a sí misma porque generalmente en pro del amor se sacrifica dejando de lado todo lo que tiene que ver con ella. Y entonces, si bien no podemos encontrar en el DSM-5 como patología el tema de un amor patológico, sí podemos encontrar por ejemplo el trastorno de ansiedad, porque estar en una relación donde hay altos y bajos y más bien lo que predomina son los estados de ánimo bajo, entonces podemos hablar de un estado ansioso y los trastornos de ansiedad sí los podemos encontrar en el DSM-5. En esas relaciones, Viviana, ¿la mujer es mucho más dependiente que el hombre? Según las estadísticas, la mujer es mucho más dependiente que el hombre, pero también las estadísticas se basan en quienes consultan y quienes más consultan la terapia y se animan más a venir al consultorio son las mujeres. Pero podemos encontrar muchos hombres que también dependen de una relación, porque el tema de la dependencia no es tanto de la persona con quien están, sino que dependen de la relación para sentirse que tienen valía como persona, de que valen, de que existen, de que su vida tiene un sentido en la vida. Entonces, a veces cuando esta relación sintopatológica termina y se enganchan en otra relación, también se vuelve a compartir una relación patológica, o sea, que el enganche no es tanto con la persona, sino con el estar en pareja, es lo que me da la valía. Ese es el gran objetivo, esa es la gran necesidad. Vamos a centrarnos por un momento, porque tú dijiste que la mayoría eran mujeres. Estamos hablando, digamos, características estándar, de una mujer sumisa, de una mujer con baja autoestima, una mujer que no quiere crecer, que no quiere desarrollarse profesionalmente y que todo lo deposita en la pareja. Generalmente, a veces no son mujeres sumisas, sino que se vuelven sumisas por no perder esa relación. Muchas veces se transforman en lo que piensan que el hombre quiere de ellas. Entonces, se van transformando y van dejando de lado todo lo que tiene que ver con sus hobbies, con su realización profesional. Pero no siempre es pedido de la pareja, a veces sí, a veces no, pero la mujer va dejando de lado todo en pro de lo que ella cree que va a salvar la relación de pareja. Porque tiene miedo a no ser elegible por otra persona. Son personas que generalmente no eligen a la pareja, sino que son elegidas. Entonces, muchas veces van dejando de lado todo lo que tiene que ver con su propia felicidad. Porque hay que tener en claro que en la pareja hay que tener cosas en común. Sí, a mí me parece, Viviana, que eso es muy sano, digamos. Hay como tres o cuatro claves, ¿no? Debe haber proyectos y objetivos comunes a ella y a él. Proyectos en común, admiración por el otro, una muy buena comunicación, que en los casos de la pareja patológica, cuando hay una discusión, lo que lo ven es como una interferencia, como un corte a la pareja, como que se va a terminar en vez de como un momento para ponernos de acuerdo. Y generalmente siempre ceden, ceden. Y generalmente hay alguien que no está dando verdaderamente su opinión. La idea es llegar a un consenso y no que sea siempre la misma persona la que se sacrifica y se deja de lado por el otro. Absolutamente. Y este es el primer consultorio virtual de la televisión uruguaya. Y vamos entonces a la primera pregunta de nuestra teleaudiencia. La pregunta dice textualmente, vivo todo el día pendiente de mi pareja. Tengo una duda existencial. No sé si lo quiero o es que no puedo estar sola. ¿Qué me sugiere? Es la pregunta que te hace Adriana de las Piedras. Bueno, podríamos preguntarle a Adriana si tiene una vida, además de tener una pareja. Si su vida pasa solo por estar pendiente de los pedidos de su marido o de su pareja. O si tiene algún hobby que está realizando o que no está realizando. Y si no, que se ponga en contacto con amigas que tal vez dejó de lado. Es muy probable que haya... Generalmente se dejan a los amigos de lado, se dejan las pasiones, se deja de leer, se deja de hacer todo y se está buscando completamente la aprobación de la otra persona. Y se sigue a esa persona, ya sea siguiéndola verdaderamente, por mensajes de texto, por WhatsApp, por Facebook. Y entonces sí, hay un gran miedo a quedarse sola. Y eso a veces puede sin querer, cuanto más la busca, más la aleja. Porque hay momentos en los cuales uno también necesita un cierto espacio. Entonces si ella le permitiera el espacio a su pareja y se permitiera un autoespacio para realizarse, creo que le serviría y ahí ella misma se daría cuenta si está en una relación patológica o no. Muy buena la sugerencia para ti, Adriana, en las piedras. Segunda consulta, entonces, en el primer consultorio virtual. Mi pareja, mirá que interesante, no quiere que trabaje y pretenda que viva para él. Me siento anulada. ¿Tiene futuro esta relación? La pregunta te la hace Cristina de Maldonado. Yo creo que Cristina ya, ella misma, ya nos dio la respuesta. Cuando ella dice que se siente anulada. Se siente anulada. Entonces, ¿es viable una relación donde nos sentimos anulados? Le podríamos preguntar a Cristina. Y ella misma nos va a contestar que no. Entonces, si bien él no quiere que trabaje, podríamos preguntarle a Cristina, ¿ella quiere trabajar? ¿Tiene un trabajo para, o sea, tiene algo para realizar? Y si no, que lo busque y que lleguen al acuerdo, porque dijimos que en una pareja sana lo más importante es la comunicación. Y agradecerle que él le haya ofrecido que no trabaje y que ella sea la reina de la casa, por así decirlo. Pero va a seguir siendo la reina de la casa, aunque pueda tener un trabajo afuera y no sentirse anulada. Van a compartir. ¿Y por qué será que él no quiere que ella salga de la casa como la mayoría de las mujeres y que se desarrollen profesionalmente? ¿Quiere ejercer un dominio absoluto sobre su pareja? Y es probable también. A veces los hombres también tienen baja autoestima y cuando tenemos baja autoestima y tenemos algo que consideramos valioso, en este caso es la pareja, tenemos miedo que venga alguien que tenga más valía que nosotros y que nos los quite. Entonces, mejor lo guardo y lo encierro bajo llave para que nadie me lo quite y lo conservo para mí. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta de este consultorio virtual para la terapeuta Viviana Weisenberg. Dice, mi familia me dice que la dependencia que tengo de mi pareja es patológica. Qué interesante. Todas las preguntas esta mañana. ¿Cómo puedo darme cuenta? Te consulta Laura de Punta Carretas. En primer lugar, tiene que tomar en cuenta por qué la familia se lo está diciendo. Después tenemos tres cosas para darnos cuenta si estamos viviendo una relación patológica. La primera es cuando hay violencia física o psicológica, si es la que está sufriendo eso y por eso la familia le llama la atención. La segunda es cuando la pareja le dice directamente que no la quiere y la mujer insiste en seguir. O le dice que sí que la quiere, pero con los hechos le demuestra que no la quiere, mantiene una vida paralela, le oculta cosas, la engaña, la trata mal. Y la tercera es cuando la persona, lo que venimos diciendo hasta ahora, ha dejado de lado todo su ser, todo lo que tiene que ver con ella. Por la pareja. Por la pareja y ha dejado a los amigos, ha dejado a sus hobbies. Y entonces la familia se preocupa por esto. Y en vez de enojarse con la familia, porque a veces la familia no sabe de qué manera decírselo, empezar a mirar un poquito para el interior. Sí. Viviana, en el caso de estas relaciones patológicas, tú sugerís a estas mujeres u hombres, pero la mayoría son mujeres, la consulta a un profesional o a una profesional. Sí, lo aconsejo 100% porque se trabaja igual que como una adicción. Nosotros cuando estamos en pareja sentimos una gran adrenalina y queremos conservar esa adrenalina y cada vez necesitamos más y más de esa pareja para sentir lo mismo. Entonces cuando se separa de la pareja, se produce lo que llamamos el periodo de abstinencia. Y lo mismo pasa con las parejas, que si bien se llevaban mal, se peleaban y todo eso, en el periodo de abstinencia necesitan aunque sea llamarla, escuchar su voz, que le dé algo. Entonces están teniendo una adicción. Entonces para trabajar las adicciones siempre es mejor trabajarlas acompañadas. Muy bien este apunte que has hecho respecto a comparar la dependencia con las adicciones. Lo leí en multipublicaciones internacionales y utilizaban los términos que tú dijiste esta mañana. Dependencia o adicciones. Terapeuta Viviana Weissenberg, un placer. Muchas gracias. La seguimos en próximas entregas con los nuevos modelos de relaciones de pareja. ¿Te parece? Me encantaría. Muy bien.